Pero quien ha puesto esta camiseta que va al dorsal blanco en la camiseta blanca porfamos chico Ahora dime que no se distingue el capullo Ah, que me de los huevos El Mario no la distingue Es que voy a meter unos melones cada vez que chico Se me ve fondona ahora eh Eso tío que es porque se te ve como fútbol Porque peso 115 kilos Que dice el Mario Para que no me tiren dentro del área y puedas chutar Y me te quedas burtos Si la verdad Hombre Te has puesto 115 kilos más Que si te lo juro, el máximo es 115 Ancho se te ve, ya no se hasta que punto me estaba tirando Que no, que no, te lo juro, 115 que era el máximo que me dejaba Quería ponerme el máximo para ver que tal me iba No, 90 de ritmo, jurado eh, 90 de ritmo Va, va a ser un 90 de ritmo Y a ver si ha descubierto el chico del club A ver, por probar Tengo 90 de ritmo con 86 de regate 90 de ritmo pesando 111 kilos ¿Me lo pido bien? 115, 15 Que tiro a la Kimpengua Vamos, vete Ay, no puede ser Entra, entra, entra La policía Línea de fondo Eh, ¿qué haces? Penal Aprovecha y cambia Aprovecha que estamos celebrando Dios, de verdad, es como llegar a Línea de fondo, eh, chavales Parece que soy mei Jajaja 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 ¿Qué te pasa con Mammar, tío? Jajaja, es un tío porque es un puro maio Me encanta el play ¿Es tu jugador favorito? ¿Mmm? ¿Mmm? No Ahora mismo la verdad no me gusta nada Es que parada Ahora mismo lo comento Es tu jugador de Mammar en el que sabes que no es el mejor de mundo Ni mucho me Pero para ti es el que no se lo fuese El mío, Jaime Ya, nada El mío fue el Kierkech Jajaja El tío El tuyo lo vi ya también No, pero no, el mío Iniesta Un bop Bueno, Iniesta ¿Esta qué? Que no, que Iniesta se puede considerar esa lo que te digo Ah, bueno ya, pero cabrón No, no, no No, no No, no Me mola Ahora mismo me mola un poco Mason Mammar Pero que es el rollo de los discos Jajaja ¿Qué? Mason Mammar A ver, es que tiene flow el cabrón Es burlado Es burlado Aparte del hype y eso Claro, que no es que ni existía hasta hace un año Esta que hizo el bailecito Vámonos Vámonos Ahí está Llega, lleno Ahí está, Mammar Ahí está, Mammar Vámon, corre Vámonos 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 Ves, pero no me ha tirado Chocate la polla Uf Jajaja Jajaja Que malo Ya me la ha tocado, ahora cago Me cago en tu madre, Pedro Me cago en tu madre, Pedro Con lo fácil que el hacer lo que ha hecho este Y no puedes hacerlo tú Pero, Lio Vámonos 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 Yo no entiendo Yo no sé qué coño está pasando Por qué me está dando tanto la Mire Vámonos 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 111 kilos Vámonos No hay maldia Estamos en la Ether não Vámonos Ah, bueno Pues se va por gol Y mejor nos vamos yendo Vámonos 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 Ya El chaval Los pelaburra Vámonos Movydios Vámonos No, no es cualquier tema que llevamos con la de España y le he escrito tu cabeza por la blanca refiriéndote a nuestra ya no sé si era lo mismo pero vamos la equitación si es la misma no no creo ya no podemos perder ninguno bueno podemos perder uno solo pero los otros dos tendríamos que ganarlo que se llama cabeza si el portero hay que hijo de puta ese portero se llama Raúl no sé el 97 el negro este de aquí vale me cago en todo me cago en todo la Lucas se está sacando el papo vale bien John madre mía me han salido las tres cosas arriba en rojo eh Pedro Pedro eh eh Mario por favor no falle otro penalti Mario no me ha fallo un penalti y no me ha fallado vale vale mejor lo tiene yo la verdad te imaginas ya va a tirarlo al medio muy bien y que y que y que pero no le de tan rápido porque si no canta mucho que va al medio o no y por eso a mamá que me han quitado la celebración pero que me he ido a la cámara y me han quitado la celebración que coño es esto el primero te has tirado pero es que este este ha sido de los que nunca pitan los tíos que te dan cuando no tiene los tíos que te pegan en un viaje y dicen bueno que como no está dentro de la jugada por así decirlo claro pero es que ahí entraba yo con todo macho que eso nunca lo pitan la verdad te han pitado los penaltitos ya pero me lo han pitado porque me lo han hecho y ya está si no me tocaran dentro del área no pasaría esas cosas de hecho si hay un tercer penalti sea de quien sea llevaros cuidado porque se va a quedar en el medio seguramente sigo abriendo ojo uuuu ha atragado un poco eh nada nada algo que tiene que estar a la peluda como que tenés un arquetipo cañonazo vale vale eso era un centro bueno eso ha sido una mierda tendremos que ir a esto el centro una mierda bueno que le parece el río el río una mierda es usted por aquí si y el río que le parece el río una mierda una mierda una mierda claro verdad vosotros habéis visto el vídeo este de callejero en viajero que está el tío del río belloso Richard Guilpa agente internacional de veja familiar la río es Bueno, quedarme si que me queda en el sitio ¿Cómo que se a caer? Hostia es la que me ha hecho Hostia es la que me ha hecho Madre mía, Kiketa es la que va a salir hijo Ah si hombre Si hombre ¿Desde donde lo ha metido? ¿Con 20 personas delante y no da a nadie? Con la cara y con rozada Además este año dime cuántos tiros se meten así pinzados Hostia Madre mía ¿Cómo ha puesto la cara? Me juraba que le he dado el cuadrado en plan Va me tiro Vamos, vamos, sigue, sigue Tienes putos no les he manido los cascos Toma por ti Ay la madre que lo parió Que es un chute por dios Madre del señor Ay la madre que te parió el poncho Corre alto ahora que hay que tirarme Bueno Vaya hostia Arby Es que nos ha pitado los dos penaltis Y ya ha dicho Ya no pito más Joder Bueno Te la hago, te la hago, te la hago De hecho No te la juegas por dios A madre que lo parió Mario Atento eh que te va Si, si, si me va, si me va Pero porque hace eso el puto gordo Al portero Al portero hijo de puta Ay la madre que lo parió Te juro que lo mato